Buenas a todos chicos y chicas y hoy en una dos parte 34 bueno vamos a acabar mañana la serie sí sí o sí mañana hoy no mañana bueno la serie ya ya se acaba muy pronto falta dos capítulos más bueno 3 con este 3 falta tres capítulos este y dos más y ya está y bueno grabando grabando vamos no sé por qué graba no no tengo ni puta idea muy bien wow que luz la luz ya estamos casi al final ya estamos al final casi casi al final falta muy punto falta tres capítulos ya lo he dicho para acabar la serie y es normal que yo ya voy a acabar la serie aquí no aquí no estoy devolviendo tengo que hacer algo pero el que un laberinto si llámame y sería un laberinto no si llámame lees un laberinto no bueno no hay enemigos esto está bien ah no era el sol coño yo pensando una luz así por la fábrica pero si ya está aquí tenemos que morir por aquí no hay ni puta salida vale si entras aquí ya está se ha muerto no 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 entran tondas ... estiver cuidado ¡f*****! 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 ¡Lynn! ¿Estás bien! ¡Veo lado! ¡Es por lo menos! ¡Lo siento! ¿Vale? ¡Ayuda! ¡Vale aquí! Oh. Ok. Justo... Va a hacer una idea. Ah, 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 ah... ¡Oh, chacón! ¡Vamos, ven! ¡Oh, mierda! ¿Esto es un gran camino? ¡Oh, que mierda! ¡Esto es! ¡Oh, mierda! ¡Y por favor, si no! ¡Soy a este! ¡Oh, mierda! ¡Horla en la puerta! ¡Ah! ¡Te da mucho! ¡Ah! 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 ¡Me vengo de la casa! ¡Ah! 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 No hay... ¿Encara nos están siguiendo? Bueno, ella. Solo es ella... Que falta tiempo que no lo encuentro, eh. ¡No! ¡Este no es! ¡Ah, Blink! ¡No me levantes! 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 Es una anticinemática. ¡Esto ha venido del cielo! ¡Esto ha venido del cielo! ¡Blake! ¡Un camino! Veamos que estamos haciendo una vuelta entera. Tengo presentimiento que... que vamos a acabar mal. ¡El fuego! No, no quiero el fuego. ¡No! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Sí, siempre! ¿Seguir la sangre o seguir el camino? ¡Oh, mierda! ¡Blake! ¡Es el niño! ¡Sí, él viene también! Yo no sabía. Bueno, sí. Antes. En el capítulo anterior. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo. Suscríbete. Puntura y comenta. Comenta y comenta. Y hace frío. Pues vale. Adiós. ¡Joder! ¡Fuck! ¡Está bien!